Más que todo caminar a la propiedad y mostrarles lo que pueden y no pueden hacer, siempre me gusta hacer eso, y así que voy a caminar un poco aquí y ahí lo van a poder ver ustedes. Ok, entonces esta es la nueva propiedad, esta hoja la soplan para... traen bolsas? Sí. O sea, no necesitan sacarlo de aquí de la cama, no, pero tal vez lo que está aquí en el pasto, trátenlo de no aventar, sí, soplado más que todo. Bueno, esta hoja aquí la pueden soplar para... tal vez no aquí, pero para allá sí la pueden soplar. Mantener ahí porque no tienen nada ahí, no tienen moch, no tienen pino, nada, entonces es preferible que tenga hoja. Entonces soplenlo para esta área, pero lo que sí les aconsejo es este lado, que... Bueno, lo que pasa es que este árbol fue el que botó toda esa hoja aquí, y se ve feo. Miren cómo está ahí. Se ve feo, entonces... Aunque... Aunque se ve que... Que ahí lo dejaban. Es que el problema es que la señora tampoco no... No tiene pino ni... Ni moch, nada. Pero... Pero... Si. Pienso que le sacan ahí la hoja ahí, no hasta el suelo, sino que lo que está más grande. Lo que está molido que quede ahí. Pero lo que se ve feo así. Le cortan lo... Lo seco. Este... Igual aquí. No, no tienen que... Las camas no tienen... El pasto. Solo el pasto. Yo pienso que lo pueden soplar para acá. Y lo... 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 Por aquí en esta área. Para que no... Este... Este... Si. Ahm... ¿La línea? ¿Dónde llega ahí? ¿La línea? Allá. Si. Entonces la hoja la pueden soplar para... Ahí para allá. Este... Ok. Ok. Ahí sí. Yo pienso que mejor dejen la... Dejen la cama natural. Así que se llene de... De hoja normal. Pero... Sin que ustedes lo soplen para allá. Entonces traten de mejor... Porque si soplan esto van a sacar unas dos bolsas. De... De... De basura. Lo mejor es preferir el que se lleven dos bolsas de basura. Y el que no... Que el cliente vea que todo se está empujando. Y cambio ahí. Lo que cae naturalmente. Pues que quede ahí. Sí. Pero ya traten de llevarlo. Es por una temporada nomás. Ahorita que este árbol está botando la hoja. Entonces hay que tratar de no... Aventarla ahí. Lo mejor sí. En vez de... De ventarla para la cama. Sóplenlo aquí. Por allá en el pasto. Hacen un sumontón. Y... Lo juntan. Lo llevan. Este... Allí. Aquí atrás. Ahora. Aquí atrás. Siempre asegúrense de los portones. Cerrarlos. Entran, cerran porque tienen perro. Aquí atrás. Igual empiezan a cortar lo... Lo muerto. Lo muerto a eso. Aquí atrás. Adentro de esta fence. No... No vayan a esprayar. No le gusta a la señora que... No le gusta a la señora que... Arrastrando ahí aéreo. No le gusta a la señora que esprayen por los perros. Entonces lo que le dije a la señora. Era de que... Ustedes le iban a guiriar el monte... Más grande. Pero ya cuando se salga fuera de control... Entonces... Ya vamos a venir a esprayar. Pero ya con... Con vinagre y... Y... Y sal y... ¿Cómo se llama? Natural pues. Eh... Pero ya cuando se salga de control... Cuando yo venga... O vean ustedes que... Que ya es demasiado. Entonces van a venir a esprayar con... Con... No el químico, el otro. Entonces... Eso ahí. Esa parte aquí. Ah... ¿Aquí no tienen que soplar en el pasto? Ah... Bueno... Esto no es tan... Aquí atrás sí pienso que lo pueden soplar como para allá. Este... ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Será que para ahí? ¿Para ahí lo empujan? Sí. A los lados. Mira un poco a la otra. Se ve raro. Raro se ve. Porque no tienen nada ni... Este... Aquí también. Esto es parte de ellos. Aquí. Este... Aquí. Eso tiene que ir de ese arbusto. Aquí a la orilla de esta. Y aquí. ¿Al tubo o qué? Sí. Al tubo. Ese. Entonces... Sí, aquí se ve que lo soplan aquí. Yo pienso que sí. Lo pueden traer para acá. Y lo avientan. Por acá. Hasta... Hasta lo pueden... ¿Moler aquí? No, no se pueden moler aquí. Sí. Se pueden. Lo pueden traer. Lo muelen bien. Ya molidito. Lo avientan para ahí. Y aquí en la cama no le... Como les digo. La cama... Pero tampoco le vayan a meter. Entonces... Solo traten. Lo que está en el pasto. Traten lo moler. Lo avientan para allá. Para que no quede... Pelado. Se ve feo. Así. Le voy a decir a la señora que... Necesita algo. Pino o mocho. O la... O pino o mocho. O hoja. Lo que sea. Pero... Sí. Entonces... Igual... Eso. Las palmas. Hay que irla limpiando. No... No ahorita. Pero poco a poco. Es la primera visita hoy, pa. Sí. Entonces... Hacen aquí. Y se enfocan allá enfrente. Allá enfrente. Allá enfrente. Sí. Allá adentro. Todo allá afuera también. Pueden explorar menos aquí adentro. Donde los perros se mantienen. Eso. Igual. Pienso que... Igual esa... Esa hoja... Pienso que ustedes la pueden... Soflar más. Yo creo que de ahí... De ahí hasta allá. De allá la pueden soflar para acá. Para allá. Sí. De allá. La agarren así bien. Para allá. No la van a tratar adentrar mucho hasta la época. Hasta la otra propiedad del dueño. Puede decir algo. Entonces... Pero mantenerla más para allá. Sí. Eso también lo van a poder cortar. Cuando puedan. Sí. Como ahí... Eso lo guirean nomás. Este... Este le cortan. Si no tienen con qué ahorita. Pues... No importa. Este ya... Más adelante. ¿Ah? ¿La tijera grande funciona ahí? Ah, entonces sí. Aquí lo que esté muy bajo. Para que no... Cuando camine aquí pues no... Yo diría que este... Este todavía la pasa. Esto lo más bajo nomás. Para que no... Solpe la cabeza. Y este... Y solo... Aquí solo le soplan el caminito. Ajá. Eso que quede así. Natural. Sí. Sí. No. Ah... Yo digo que hagan eso de una vez. Y luego ya hacen la otra. Y luego ya empiezan por el otro lado. Solo agarran... Agarran su lonche y... Y este... Y ya... Ah... Sí hombre. Esto aquí se ve feo. No. Vamos a soplar un poco. Para sacarle lo grande. Sí. Le soplan un poco. Para sacarle lo... Lo que sea grande. Y ya... Lo resto ahí que quede. ¿Se acuerdan de esa o no? Ahí está la del doctorado. Jeje. La del doctor. ¿Sabe quién? La araba. Se movió usted. Cuando la vendieron pues. Ya no vimos el doctor ahí. No. Se movieron... No sé. ¿Quién es el que...? Le hicieron una nueva. Tiene una montañona que estaba ahí. Ah... Ya pues. Pero hay que saber quién... Sabe quién vivirá. El doctor se movió para otro lado pues. Bueno, entonces... Solo eso es, man. Ya pues. Si tienen dudas o algo, me llaman. Ya está. Ok amigos. Entonces... Esa es la... La cuenta... Número dos. De las que acabamos de agarrar. Eh... Eh... La tercera creo que no la voy a mostrar. Por cuestiones de que... A esa ya... Ya se le hizo un... Ya se le hizo un clean up. Eh... En esa el cliente pagó por un clean up. Porque... Estas que fuimos a ver no... No... No estaban feas. Feas. Por cuestión de que tenían alguien que les hacía mantenimiento. No estaban tan feas. Entonces la otra. La tercera. Esa sí... No... Eh... Bueno. Sí... Tenían creo mantenimiento. Pero no... No le hacían demasiado. Y ya estaba... Esa sí estaba... Bien feas. Bien feas. Entonces las cuentas cuando están demasiado feas. Cuando llegó a dar el precio. Automáticamente les digo de un clean up. Que tienen que pagar extra. ¿Verdad? Para... Traer la cuenta. A... A que no... O sea... Normal puede que no haya demasiada hoja. Ramas tiradas. Y todo eso. Entonces... Este... Siempre pagan un clean up. Pero ya cuando las cuentas no tienen mucho que hacer. Que se ve que le han hecho mantenimiento. Entonces... No les cobro clean up. Ok. Entonces la segunda. Y... Y... Este... Más al rato voy a ir a checar. Dos más. Que me llamaron. Entonces les voy a dar otro precio a esas gentes. Y... A ver. Primero Dios. Caigan también otras dos. Ahí. Y ahí se van a ir sumando más. Ok. Ok amigos. Ah... Que voy a dejar este video. Que el Señor los bendiga. Sigan y... Sigan. Sigan luchando por sus sueños. Bendiciones.